Si tenés la posibilidad de pasar físicamente y no virtualmente por el Teatro de la Torre te vas a encontrar con una muestra, está buenísima, es confeccionada por un artista local para nosotros siempre tiene un plus, así que queremos conocer sobre la muestra y las obras que están expuestas en el teatro. Sí, claro, cómo no, también me gustaría aclarar eso, está buenísimo que en pleno enero a pesar de este verano bastante particular y este año que tuvimos, estemos los artistas pinamarenses en el Teatro de la Torre, es muy lindo. La muestra se llama Horizontes Imaginarios, bueno un poco el título dice que hay que hacer volar la imaginación para ver las obras, es mi primera muestra individual a pesar de que hace muchos años que soy profe y acá en el partido hicimos muchas muestras colectivas con mis alumnas, bueno, trabajé un poquito para mostrar un poco lo que yo siento. Bueno, contanos cómo es estar por fuera del paraguas de la cuestión colectiva cuando son muchos en una muestra y ser la responsable de lo que gusta, que fue nuestro caso, pero tal vez al que no le gusta. Sí, sí, por supuesto, a mí me gusta mucho el arte abstracto y siempre trato de capacitarme con ese tema y en esta muestra, que ya vengo trabajando hace un par de años, de a poquito voy guardando algunas obras que realmente me gustaron para armar la muestra, trabajé un poco en la fusión del arte abstracto que es lo que me gusta, me siento como más libre y el lugar donde estamos, la playa, el mar, así que en las obras los invito a descubrir diferentes aspectos de los horizontes, ¿no? A ver, entre el bosque algunos, de la playa otros, así que bueno, es muy lindo para que cada uno tenga su libre interpretación. ¿Te pasa que eso, bueno, nosotros somos de la playa o vemos playas, pero gente que es por ahí? No, pero la gente también, el turista que viene acá a Pinamar, le gusta mucho eso y bueno, qué sé yo, es algo diferente sin ser una figuración, sin ser de uno tratar de acercarse a una fotografía, de alguna manera transmitir igual la frescura, la playa, el mar, ¿sí? Gaby, contanos porque también en la muestra, aparte de ir y poder disfrutar de las obras, está en la posibilidad de hacerse alguna de ellas, las obras están a la venta. Sí, sí, las obras están a la venta, para nosotros los artistas, imagínate que es súper importante que alguien se interese y quiera adquirirlas, porque bueno, nos sentimos como muy reconocidos, así que las obras están a la venta, los precios son precios lógicos, o sea, no vamos, no me gustó, pongo precios en dólares, ni nada por el estilo, así que pueden consultarme y todo, pueden llegar a tener una obra en su casa, si es que les gustó. Y si bien vos sos responsable por esta muestra, aprovecho para que comentemos la posibilidad de ver distintas muestras en este mismo espacio. Sí, 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 este año, bueno, nosotros estábamos los artistas locales programados para el invierno, como no se pudo hacer, entonces, Celeste Volpi, un poquito la gente de cultura, que son los encargados de la sala de exposiciones, decidieron que durante el verano, en un lapso de una semana cada uno, vamos a estar exponiendo todos artistas locales, así que es una linda idea, una linda posibilidad. Gabi, quien quiera conocer tu arte, ¿dónde seguís exponiendo o aprender de lo tuyo? ¿Dónde te encuentra? Mira, más que nunca, Lautaro ahora, a través de las redes sociales, siempre me van a encontrar con mi nombre, en Instagram, Gabriela Piat y Arte, en la página Gabriela Piat y Cuadros Decorativos, van a poder ver de todo, y si están interesados en los talleres, que veremos cómo seguimos este año, pueden escribirme y yo les conté.